La Organización Mundial del Comercio redujo drásticamente el miércoles su previsión de crecimiento de los intercambios mundiales para 2023. Los economistas de la OMC esperan actualmente un crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías de tan solo 1,0% para el próximo año, cifra en fuerte disminución respecto de la estimación anterior del 3,4% publicada en abril. En tanto, se espera que el Producto Interno Bruto Mundial crezca 2,8% en 2022 y un 2,3% en 2023. Hoy la economía mundial enfrenta crisis en varios frentes. El endurecimiento monetario está pesando sobre el crecimiento en gran parte del mundo, incluido Estados Unidos. En comparación, la OCDE, que ha mantenido su previsión en el 3% para 2022, anunció recientemente que espera un crecimiento del 2,2% el próximo año. El FMI, por su parte, espera un crecimiento del 3,2% este año y del 2,9% en 2023. Si las previsiones actuales de la institución se confirman, el crecimiento del comercio se desacelerará drásticamente en 2023, pero se mantendrá positivo. Sin embargo, la OMC observa que existe una gran incertidumbre sobre las previsiones debido al cambio de política monetaria en las economías avanzadas y a la naturaleza imprevisible de la guerra iniciada por Rusia en Ucrania.